Veolia quiere convencer a regidores. Faltan solo 65 días para que Veolia se vaya. Y se va porque por fin se le terminó la concesión otorgada en 1993 por Fernando Gómez. Concesión que en 1995 Alfredo Reyes Velázquez amplió por 10 años más. Pero Veolia se resiste y el pasado 10 de julio, directivos de la concesionaria encabezados por Jorge Eduardo Perales se encontraron en privado, muy en privado, con los regidores Edgar Dueñas, Jacqueline Ascona, Mirna Medina, Alejandro Serrano, Guillermo Alaniz, Guadalupe Arellano, Gustavo Granados, Carlos Ortega, Marta González Estrada y el síndico Hugo Aguilera. Y según un oficio de la propia Veolia, de la cual solo le faltó que enviaran copia al Papa Francisco, se insistió en la propuesta para extender la operación de la concesionaria por cinco años más. Ya el Congreso del Estado ha rechazado siquiera revisar esta posibilidad y el Ayuntamiento desdeña cualquier interés en permitir la permanencia de Caaza Veolia siquiera un minuto después de las 24 horas del próximo 21 de octubre. Sería interesante pues, conocer cuál fue la respuesta que dieron los mencionados regidores durante ese encuentro realizado en los Curito y a qué se comprometieron, pues no es casual que ahora la misma empresa sea la que los ande balconeando. Hoy están obligados a dar explicaciones. ¡Gracias!